Revolución Juliana El 9 de julio de 1925 se produjo un golpe de Estado encabezado por la Liga Militar, en el que se puso fin al sistema corrupto de la bancocracia, fielmente representada por la hegemonía económica del Banco Agrícola quien se había constituido en el mayor acreedor del Estado, y a dominio político de los liberales plutocráticos. Con la muerte de Eloy Alfaro, la caída de sus principales seguidores, el ascenso del caudillismo placista, la sucesión fraudulenta de Alfredo Vaquerizo Moreno, José Luis Tamayo, y Gonzalo S. Córdoba, contra la hegemonía de los poderosos bancos privados sobre el Estado y porque buscó favorecer a los sectores medios y populares y sobre todo a la crisis económica por la caída de las exportaciones del cacao, a causa de la Primera Guerra Mundial, fueron las principales detonantes para esta revuelta. La Liga Militar nace el 25 de octubre de 1924 en el Regimiento Bolívar, en la ciudad de Quito. Estalló primero en Guayaquil encabezada por el comandante Idelfonso Mendoza vera considerado el alma de la revolución, y en Quito dirigida por el general Francisco Gómez de la Torre, que junto con un grupo de jóvenes oficiales de bajo grado, deciden confabularse para salvar a la nación. No hubo resistencia que vencer, por lo que no se llegó a derramar ni una sola gota de sangre a decir de los mismos revolucionarios. En Quito se comunica el cese de funciones al entonces presidente Gonzalo S. Córdoba y se apresa al general Leónidas Plaza Gutiérrez, en Guayaquil se detiene al señor Francisco Urbina Jado, personero del Banco Comercial y Agrícola, por ser considerado el mayor símbolo de la bancocracia, mismo que murió en Perú dejando atrás un rastro infame de traición a la patria, como lo había hecho su padre el general José María Urbina. El su primera proclama del 10 de julio anunció el desconocimiento del gobierno de Gonzalo S. Córdoba por considerarlo nefasto para los intereses de la nación y la conformación de la junta de gobierno constituida por Luis Napoleón Dillon, José Bustamante, los generales Francisco Gómez de la Torre, Moisés Oliva, quienes nombraron a los señores Francisco Boloña, Francisco Arizaga, Pedro Pablo Garaicoa. La junta impuso el interés nacional sobre los intereses empresariales privados, fiscalizó a los bancos, introdujo por primera vez el impuesto a la renta e incluso uno sobre las utilidades. La reacción oligárquica estalló en la sierra y en la costa, particularmente en la ciudad de Guayaquil, reviviendo viejos deseos autonómicos. Pero en oposición a ellos se da la movilización de la Confederación Obrera y de los pobladores pobres de Guayaquil, resultando decisivos para su consolidación. Después de la segunda junta, misma que duró tres meses, el 1 de abril de 1926 los julianos resolvieron nombrar como presidente al Dr. Isidro Ayora, quien concretó el programa reformista con el apoyo de la misión norteamericana Kemerer. Irónicamente se expide el decreto de creación de la Caja Central del Ecuador un 25 de julio día de la fundación de Guayaquil, pero no es hasta el 10 de agosto de 1927 que queda legalmente constituido como banco central y operativo con un capital inicial de 2 millones de sucres ya que por esa época, gracias a las medidas económicas adoptadas las arcas fiscales empezaron a recibir sustanciales ingresos que permitieron al gobierno llevar adelante importantes planes de desarrollo nacional. Además se fundó la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, la Caja de Pensiones, dictaron leyes laborales, y fundó la Seguridad Social, fundó el Instituto Geográfico Militar y el Banco de Fomento, la salud se vio muy beneficiada ya que el presidente Ayora era doctor y conocía muy de cerca las necesidades del sector sobre todo las de la mujer y los niños, adicionalmente adoptó otras medidas sociales que ayudaron a transformar al Ecuador. Esta misión aconsejó también la reacuñación de la moneda, en 1928 se emitió la moneda de plata de un sucre, que popularmente fue llamada Ayora por haber salido a circulación durante el gobierno del doctor Ayora. Ese mismo año aparecieron las primeras monedas de 50 centavos, que fueron llamadas Lauritas, como la esposa del mandatario. Por esa época se emitió también la moneda de oro de 25 sucres, llamada Cóndol. Todas estas circunstancias favorables socialmente, dieron paso a que alrededor de los años 30 aparezca en la vida política del Ecuador de manera oficial el socialismo, organizado bajo el nombre de Partido Socialista Ecuatoriano. La Revolución Juliana, es considerada como la primera intervención del ejército en la vida republicana, la que se desarrolló de forma pacífica y en su época obtuvo un gran respaldo de amplios sectores populares y sobre todo de trabajadores, particularmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, debe ser recordada por su gran rol histórico y económico, político, social que contribuyeron en la construcción de una verdadera nación democrática, tratando de cuidar los verdaderos ideales de los revolucionarios. Fundó instituciones que permanecen en el tiempo las que han ayudado en la búsqueda y cumplimiento del anhelo popular de mejores días para la patria.